La Paz de Nuestro Señor Jesucristo La Paz de Nuestro Señor Jesucristo esté contigo y con toda tu familia. Celebramos de manera especial la fiesta de los Santos Arcángeles. San Miguel, San Rafael y San Gabriel. Miguel significa ¿Quién como Dios? Y es el patrón de aquellos que luchan contra Satanás, contra las tentaciones, contra aquellos deseos impuros que quieren vencer al enemigo y vencer al pecado. Miguel significa Medicina de Dios. Jesús es patrón de aquellos que están pasando por momentos difíciles en cuanto a su salud corporal, que invocan la sanación, que piden del Señor la gracia de sentirse mejor para trabajar para Él. Pero también es patrón de manera particular de aquellos que dicen «Quiero ofrecer mis sufrimientos a la pasión del Señor. Quiero ofrecer mis sufrimientos a aquella agua, aquella sangre que brotan del costado de Jesús para que, uniéndome a Jesús, pueda ayudar a la salvación de las almas». Gabriel significa mensajero de Dios. Aparece en varias ocasiones en los evangelios, anunciando el nacimiento de Jesús, anunciando su encarnación, anunciando también la llegada de Juan el Bautista. Estos tres arcángeles son un símbolo de lo que Dios quiere de nosotros. Que luchemos contra el enemigo, que pidamos por la salud de este mundo. La salud más importante es el don de la paz. Que seamos mensajeros de Dios. Que pongamos en nuestra boca, en nuestros labios, esa palabra de Dios, que la leamos, que nos instruyamos. Que con el don profético que recibimos el día del bautismo, anunciemos el bien a los demás. Que por intercesión de los santos arcángeles, Miguel, Rafael y Gabriel, nosotros alcancemos la vida eterna. Que así sea. Gracias. 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 Gracias.